Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, déjame decirle que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ya hemos derrotado al Invencible Tubabluba ya que hemos encontrado su secreto, ahora vamos a regresar a la ciudad Toth. Me informaron que en una caja de juguetes decían que en una caja de juguetes estaba la estrella, tenía oculta una estrella y no sé dónde está. Así que vámonos a Ciudad Toth y a Merlon para así saber a dónde ir. ¡No guapichos, quítadmelos! Me he perdido en un bosque muy extraño, estoy muy asustado. ¡Oh Mario! ¡Oh gracias! Quiero decir ¡Ajá! Chico, has tenido la mala suerte de encontrarme de nuevo. ¡Claro! Bueno, el que ha tenido la mala suerte es él, no yo. ¿Quién es ese chico? ¿Qué pillo es lo más sucio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué atrevía! ¡Debe estar perdido! ¡Eh, cállate, cállate! ¡No soy un niño perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bosh! Es cosa bella. Y... Y Tupa Junior también. ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Ahora le toca el turno al dolor! Ven a la tercera batalla contra Tupa Junior. No pienses que soy tan vulnerable como antes. ¡Mira esto! ¡Más energía! ¡Se convirtió en un murciélago! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Veamos si te gusta el nuevo y mejorado Tupa Junior! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos, Bob! ¡Vamos a ver si puedes abofetearle! ¡No! ¡No puede abofetearlo! ¡No aguanto! 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 nos tira una patada bola ahora un momento voy a estrenar, vamos a poder y 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 para recuperar sí y 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 Bueno, nos echamos más atrás Bueno, nos echamos más atrás Ya me alcanzó A dormirlos Vamos a ver si los duermen Todos están dormidos Mientras tanto me recargo Mientras estén dormidos Vamos a ver si Bobu es capaz de abofetear a la planta Sí, abofeteó A recargarnos Vamos a ver qué tan fuerte es el martillo Toma Mira qué potencia Aquí hay algo Una medalla Aún así Aquí también me pueden dar experiencia Esa es la ventaja Vamos a ver si aquí Creo que volveré más tarde Por fuera de cámara voy a buscar el borde a flor Oh, he salido del bosque Besaría el suelo Yujú Yujú Este bosque estaba... No es un bosque cualquiera Por si las moscas Y al fin llegamos a ver Y al fin llegamos hacia Todd Mario detrás de ti Fantasmas Pues claro Pues claro es Pues Bobu Nada más ni menos Los Chai Gai habrán montado un alboroto en la ciudad Pero comparado con los fantasmas los Chai Gai no son nada Zestify Estuar 5 El guarda de bosque eterno ¿Verdad? Me llamo para Karen Soy cartero Tengo una carta para usted Espera un momento Otra carta entregada El trabajo de cartero Nunca termina ¿Quién será? ¿Ambrosio? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Este... Este fantasma Dice Te asustaré cuando estés durmiendo ¡Bu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Oh! Adoro asustarme ¿Crees que... De verdad? ¡Miedo! ¡Oscuridad! ¡Oh! ¡Ay de mí! ¡Nunca dormiré! ¡Contente! ¡Mmm! ¡Contente! ¡Defais! ¡Sé duro! ¡Contente! ¡Defais! ¡Sé duro! ¡No temas! ¡Estare bien! ¡Toma eso! ¡Uy! ¡Vaya broma que le... Esa es la peor broma que le pueden haber hecho ¡Para... ...Para... ...tua a Dani! ¡Vaya pasé un ratito con Bo! ¡Oh! 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 ¡Mi sartén favorita! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Un gran grupo de chai gai han huido hacia el norte Pueden causar un montón de problemas en la oficina de correos, en la tienda ¡Mira Mario! ¿Podrías ver qué es lo que está pasando? ¡No! ¡Al norte! ¡Vamos! ¡Vámonos al norte! ¡Tal vez nos dé pistas! ¡Eh! ¡Tú! ¡Pequeño diablillo! ¿Qué haces? ¡Devuélveme mi calculadora! ¡Los chai gai están destrozando mi jardín de flores! ¡Oh no! ¡Pobres flores! ¡Eran tan bonitas! ¡Mi sueño era llenar la ciudad! ¡Tú arte! ¡Precisas flores! ¡Estoy triste! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Para que no pliegues! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Las flores también te lo agradece Mario! ¡Bien! 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 Tengo que hacerme invisible Ah, es uno de los Koopa, digo uno de los Chaigai Ya encontramos el escondite secreto Y nos vamos a la caja de juguetes Ya sé dónde está la caja de juguetes Chaigai Una miseriosa caja de juguetes Solía trabajar aquí en la estación azul Pero como no hay tren, no tengo nada que hacer Bueno Ah, es la... Es Kamikupa La supuesta habilidad de Mario Perfecto, Mario va a tirar esta cosa, seguro que se irá Pero creo, parece ser el tipo de cosa que... No parece ser el tipo de cosa que molestaría a Mario Me pregunto si debo confiar en lo que dice Peach Bueno, no importa, el Rey Bowser lo ha ordenado Y él es el jefe Bien Sospecha, pero... No hace nada porque lo dice Bowser Ya que para ella es como un rey No es como un rey, sino... Si es el rey Si es el jefe de ella Vámonos Listo Ups, no reaccione Ups Vamos a... Oh oh Hice muy mal el... El comando de acción Mmm... Shaggy Rosa Ah, no... Mmm... Hace acrobacias Uy, mira todo ese daño que causaron Tres puntos de corazón Tres puntos de corazón Pues sí Mmm... Mmm... Boing... Y ahora... Mmm... Voy a tener menos... Batallas y necesarias posibles Unas monedas Estamos en una caja de juguetes Una caja de juguetes gigante Oh oh Se me fue la mano Pon... Su salta es de los nervios Pero bueno Aquí está la supuesta habilidad de Mario Pues no cura mucho Pero de que cura, cura Llegamos las llaves del depósito Hemos recuperado todos los objetos robados De los Shaggy Increíble que unos objetos robados Vengan en una caja de juguetes Me parece muy difícil de creer Me parece muy difícil de creer Voy a explorar todo a fondo Chinchita Una pieza estrella ¡Vaya! Los viajes de paracarris son fáciles Y ahora ya despejamos el lugar Y ahora ya despejamos el lugar No le falta... Ah, queda tiempo ¡Olé! ¡Ah! Aquí hay un Shaggy gris Es un anti-Shaggy ¡Ah! Un pirata Un payaso Un payaso Un momento Aquí hay un Shaggy con una calculadora Te tengo ¡Pau! ¡Toma! ¡Hora de quemarlos! Amigos Prefiero el tiro concha Mira todo ese daño que causó Todo ese hermoso daño No me protegí Toma Toma Y como premio nos llevamos la calculadora No tenemos nada más que hacer aquí Este anti-Shaggy Es uno que es más fuerte Así que no me lo voy a enfrentar Como no hay tren Bueno pues voy a regresar a Shaggy Con nuestro cartero Con nuestro cartero Toca regresar la llave del almacén Y la llave del almacén de la tienda Del depósito de la tienda Y por supuesto Regresarle Ah Mario Ah Mario eres tú Unos Shaggy Blablabla Toma Y la he recuperado Bien Muy bien Mario Lo hiciste Ha recuperado la llave del depósito Muchas gracias Ha salvado mi sustento ¿Sabes qué? Coge lo que quieras del depósito Este es mi regalo de agradecimiento Por recuperar mi llave del depósito Un disco mareo Un tren de juguete Una seta eléctrica Y un muñeco de nieve Voy a devolverle la calculadora Al sujeto Al vendedor de medallas Regreso a la caja de juguetes Y concluye Solo le entrego La calculadora Aquí tiene Esta mato calculadora Eh amigo No es esa mi calculadora No me digas Se las ha arrebatado A los Shaggy Si Fastídate Shaggy Ya puedo abrir De nuevo mi tienda Oh Como puedo Confesarte Ya se coge Es una medalla especial Amigo mío Usala bien Espía Papá dice que Miramos el Raul Nego Si no llegara A recuperar la calculadora Podemos abrir La tienda de Raul Todo gracias a usted Gracias señor Bien Fue una buena aventura Vamos a dejarlo por ahí Vamos a dejarlo por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gusto Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que veis Una de mis videos Suscribete Su video todos los días De acuerdo al nuevo horario Que están En los links De la descripción En los links Y en la Están en los links Que están En la descripción Muchas gracias Muchas gracias a todos Ustedes Por su atención Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau